Hola, bienvenidos a cómics número 46, yo soy Héctor Yo soy Artur y quédense porque vamos a hablar de algunos héroes que no estaban muertos Sino que andaban de parranda Está bien interesante el tema de la muerte en los cómics porque Nadie se queda muerto Había un dicho que decía Los únicos que se quedan muertos son Jason Todd, Bucky y el tío Ben Y el único que quedó al final de cuentas fue el tío Ben Y luego revivieron a Jason Todd y luego revivieron a Bucky Pero no revivieron al tío Ben Y creo que vale madre desde el momento en que Superman se murió en los 90 Porque que no puede ser como murió Superman y que no sé qué y que eso y que lo otro Pero pues obviamente no iba a morir Y eso fue lo que mucha gente no entendió Y creo que fue lo que hizo Superman en los cómics Como dice Max Landis en su cortometraje La muerte y regreso de Superman Lo que Superman mató fue la muerte en los cómics Porque regresó él y luego han regresado un montón de personajes que según están muertos Así que cuando se anuncia la muerte de uno de estos personajes Ya lo único que pensamos es ¿Cuánto se van a tardar en revivir? ¿Cuántos números más para que nos regresen al héroe? Por ejemplo ahorita está muerto Wolverine todavía Ajá Pero seguramente va a volver Este no sé quién más esté muerto ¿Recuerdas que mataron a la antorcha humana? Y regresó Y regresó Mataron a Flash Bueno eso pensamos Mataron a Wonder Woman Y la lista sigue Siempre es así Por eso es una de las razones por las que estoy pensando seriamente En dejar los cómics y empezar a hacer podcast de otra cosa Porque es una de las muchas cosas que no me gustan Cosa interesante En el universo Ultimate Muchos sí se quedaban muertos No todos Y ahorita vamos a tratar un poco de eso Pero se me hacía chido eso Que precisamente como tenías esa libertad Pues estaba padre Pero bueno Empecemos precisamente con Superman Que murió a manos de Domesday Domesday Se supone que era Matem No recuerdo exactamente como Bueno es que ya ves que le están cambiando siempre el origen a Domesday El detalle es de que En un planeta Donde había como que descendientes de Kripton Hacen a esta criatura Y la ponen al aire libre Ajá A ver cuánto dura Y pues dura Tres minutos Porque la matan ¿No? Y así van clonando una y otra vez A la misma criatura Durante miles de años Sí Y la criatura se tiene que ir evolucionando Para defenderse Hasta que Se crea esta cosa Que es Domesday Que no se llama Domesday Que está diseñada Para sobrevivir Para matar Y está encabronado Por miles y millones de años De clonación Y del dolor que sufrió En todas sus muertes Y aparte del encierro Obviamente Sí porque luego Te mandas a la tierra Sí de repente Han cambiado muchísimo La historia Porque recuerdo Creo que fue en los 52 Que de hecho el papá Yorel O sea el papá de Kalel Estuvo Este Incluido en En la En la elaboración de Domesday Y creo que era como que un arma O algo así Exactamente Estos pinches escritores No tienen respeto Por lo que se ha hecho Pero bueno Total El detalle es de que Se enfrentan Domesday Se deshace de toda la liga de la justicia Excepto Batman Nadie sabe donde está Batman mató A no que muy sacarle punta Y ahí sí Y el chingón Y al final Todo el camino Durante la costa Literalmente Desde la costa oeste A la costa este Te terminan enfrentando En Metrópolis Justo En los últimos Afuera Del diario El planeta O sea para ser más dramático El asunto Se están peleando Delante de Luis Lane Y de todos sus amigos Man En los Literalmente En los últimos En las últimas tres páginas Superman se da cuenta Cómo hacerle daño a Domesday Y nomás se da cuenta de eso En el siguiente panel Lo mata Este Y Pum El mundo Se entera de que Superman se murió Que esto y que el otro A la madre ¿No? Salió en los noticieros Antes no había redes sociales Sí Salió en los noticieros Todos los periódicos Salió en los periódicos La gente compró Un chingo de ejemplares Creyendo Que verdaderamente Había muerto Superman Que había muerto Superman Y que con el paso del tiempo Iba a ser tan valioso Ese cómic Como el Action Comics Número 1 Donde había aparecido Por primera vez Lo que no contaban Todas esas personas Es que DC Nunca dijo Claro que voy a dejar muerto A mi personaje más importante Y en menos de un año El güey había regresado Con pelo largo Allá había Y de regreso Había traído como Cuatro imitadores Que vendieron Cuatro títulos más Y lo único que hicimos Fue Engrosarle las billeteras A los ejecutivos De Warner Brothers Sirvió la estrategia Realmente fue muy buena Pero no mames Al menos de que se repitieron Y se repitieron Un chingo Claro A los Seis meses De que pasó eso No mataron a Batman Pero Bane Le rompió la espalda Ajá Y así siguió Durante toda la década Hablando de Batman Batman también ha muerto Sí A manos del Más villano De todos Es uno de mis villanos Favoritos Darkseid Darkseid Claro ¿Cuál Thanos? Thanos qué? Darkseid No dije nada de Thanos No, pero pues a mucha gente Le va a decir Pero pues Darkseid Pero Darkseid ¿Qué güey? O sea Los rayos Omega ¿Y qué? Una cosa que sí No me gusta de Darkseid Es de que cuando lanzas Los rayos Si te vas a la derecha Ahí van los rayos Eso sí Como que eso sí Es bastante chavo Pero bueno ¿Fue en Final Crisis? Ajá Sí Que empieza cuando matan a Orión Y con una bala Que Orión era un dios Y Batman al final Lo irónico es que Termina matando a Darkseid Con una bala ¿No? Con la misma bala Con la misma bala Que mataron a Orión Con una pistola Sí Que eso está bien loco De hecho Ahí rompe su ¿Cómo se llama? La regla de horror Su regla exactamente De no utilizar armas de fuego Pero pues bueno Aquí tú pues Es bien la necesidad de Eso está chido güey Este Pero lo que no está chido Es que los rayos omegas Que siempre matan A Batman no lo matan No Claro que no Lo mandan a viajar Al infinito y más allá Casi creo ¿no? Ah Diferentes partes de la historia De la historia Una y otra y otra vez Y cada personaje En el que reencarna Por así decirlo Siempre tiene que tener Una relación con un murciélago Desde Lo vimos Desde el ¿Cómo se llama? De hecho se llama El regreso de Bruce Wayne El regreso de Bruce Wayne Este Desde que era Un ¿Cómo se les llama? De la época de los cavernícolos De los cavernícolos Exactamente Tiene una relación con Con un murciélago De hecho creo que usa Este Sí Sí Como murciélago Y así en las diferentes épocas Claro La cuestión era No recuerdo Creo que al final Si llega a la época En la que lo mataron Supuestamente el mundo se acaba ¿No? ¿Te acuerdas? No sé Pasaba algo así Era como El doctor Sam Beckett ¿Cómo se llamaba la serie? Quantum Leap Sí Ah ese era padre Estaba muy buena esa pinche serie Vamos a hacer un programa De esa serie Vamos a hacerlo Está bien chido Me acuerdo uno de esos Que era ¿Cuál era? No ya güey Ya ya Vamos a hacer Era donde Encarnan el demonio Creo de hecho Vamos a hacer Vamos a hacer un capítulo De esa serie A huevo Es muy buena Este Y total Eso que genera Que todos creen Que Bruce Wayne Está muerto Que Batman Está muerto La batalla Por la capa Con The Nightwing Se hace Obviamente ¿Quién más? ¿Quién más? Tenía que ser él Sí Ahí sí te apoyo Ahí sí te apoyo Tenía que ser él Este Y eso fue uno Total Regresó Pero Ahorita en los cómics El día de hoy Batman está muerto Es un dios Es a mi dios Pero todavía no sale La aparición del dios ¿O sí? Ya está por salir Al menos en Estados Unidos Ahí está Ahorita Oficialmente Batman está muerto Porque según esto En Endgame Eso fue lo que pasó Ahorita Batman es Jim Gordon Este Con este traje De conejo Y Sí Va a regresar Como un dios Que está en esa imagen Súper mamona Sentado En su trono Diciendo I'm a god What the fuck Pero creo que Hay una 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 anécdota Que no sé si era Flash No creo que era Linterna Verde Así como que Siempre te has sentido dios Pues no sé Ahora sí lo eres Así como No sé Pero sí está Uber Momón Ese pedo Otra Otro personaje Que se murió en los 90 Y que a mí Se me hizo muy chido Fue Hal Jordan El Green Lantern Quizá el Green Lantern Más importante El más conocido Y el más conocido Exactamente Este Y está bien interesante Y esto viene a raíz De la muerte de Superman Cuando Muere Superman Uno de sus impostores Se encarga Junto con Mongul Creo Sí Mongul De destruir Coast City Que era como que La metrópolis De Green Lantern Green Lantern No estaba Andaba como En todo el sector Este Regresa Se da cuenta de esto Se encabrona Su familia Su Novia Todo Todo lo que él quería Había sido destruido ¿Qué es lo que hace? Lo que según esto Los Linternas Verdes No pueden hacer Y que es utilizar Su anillo Para bien propio Para fines propios Este Quiere reconstruir Coast City Los Guardianes No lo permiten El Bat se encabrona Mata como A 3000 miembros De los Linternas Verdes Y su razonamiento Es lo que está genial Porque es No importa si tengo que matarte Porque lo estoy haciendo Para obtener más poder Y cuando obtenga ese poder Voy a regresar todo A como estaba Los Guardianes En su desesperación Liberan a Siniestro Y es una de las luchas Que tanto hemos esperado Y está con madre Porque por primera vez Vemos a Hal Jordan En una posición En que no le importa Lo que tenga que hacer Mata a Siniestro Le rompe el cuello Mata a Kilowog Eso está Bien chido Ver a Hal Jordan Con todos los anillos De todos los Linternas Verdes Que ha matado Está genial Porque es La caída De un héroe ¿No? Este Y al final Absorbe todo el poder De la batería Ahora Sale Y se convierte En Parallax Este personaje Súper poderoso Y eso bueno Eso crea que Sea un villano Eso hace que El último anillo de poder Se le dé a Kill Reiner Que a mi gusto Es uno de los mejores Personajes De todo lo que es Linterna Verde Digo Hal Jordan fue muy chido Pero Kill Reiner Era como que Creo que una persona También Un personaje muy interesante Al que sí odié fue Al pelirrojo ¿Cómo se llamaba? Ah no me acuerdo Pero Kill Reiner Sí le hacía chido Y bueno Al final Hal Jordan se redime Y en Final Hour Es O en cuál es Donde tienen que Reiniciar el sol Este No era el A ver cuál era Ah no pero es el de la muerte Final Night Sí Final Night Que se va Que se está apagando el sol Y todo esto Que nadie puede hacer nada Ajá Y Parallax Se sacrifica a sí mismo Para reiniciar el sol Eso está chido Este Al final como que Nos volvemos a encontrar Con este héroe Pero 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 Lo que me caga Es que no pudieron Dejarlo así Años después Dizzy sale con la mamá Es que Hal Jordan No era malo No se hizo malo ¿Cómo? Resulta que Parallax Era un parásito Que se le metió Por no sé dónde Y eso lo hizo malo No mames O sea Pinche historia Tenchida Te atreviste Te atreviste A hacer algo Súper chingón Con tu personaje Estaba bien escrito Estaba bien dibujado Estaba bien contado Pero no Quiere seguir vendiendo Putos cómics De Hal Jordan Así que lo regresas Y sales con esa mamada Y ya Pues no Así no se puede Ya Para terminar este pedo Güey El papel De la cara Siempre tengo que ser yo Ya no me la ganaste Pues no Pues me caga Güey Este Ultimate Spider-Man También se murió Que tampoco Lo dejaron muerto Regresó Y se enfrentó A Miles Morales Y resulta que no sabe Cómo revivió Este Se murió bien chido Yo sí lloré Yo no Yo sí Porque yo sí lo leí Para empezar Este Eso estuvo muy chido Si pueden ver La muerte de Ultimate Spider-Man Muy buena Y quién es Y quién es el único Personaje Que sí se quedó Muerto Artur ¿Quién es? Obviamente El tío Ben Y de ahí nunca La van a revivir Esperemos Esperemos Nada más en sueños Estuvo bien loco Cuando en Spider-Man 2 De Sam Raimi Regresaron a la Y la mamá Y la mamá de Flash La mamá de Flash Sí cierto La mamá de Flash Tampoco revivió Sí cierto Bueno nada más En Flashpoint Sí no Pero pues no cuenta No no cuenta Pues al final La mamá de Flash Ni los papás De Bruce Wayne Ni los papás De Bruce Wayne O sea Si moriste Para darle Vida A un superhéroe Hipólita está viva No me acuerdo No sé Supongo Es una diosa No Una vez Tomó el manto De Wonder Woman Cuando venía No sé si era Un meteorito No recuerdo Para salvar la tierra Y la Bueno ¿De qué otras muertes Se acuerdan? Y que fueron muertes Y que luego no Terminaron siendo muertes De la mamá de De Toad De Toad Y ¿Cómo se llama? La Flanders Moe Flanders Ah tampoco revivió Lo que hay de morir Es esa pinche serie culera Pero bueno ya Nos vemos Comor denle like Compártanlo Nos vemos en el próximo episodio Bye No me parece chavo ¿Toad San 15 No me parece chavá No me parece chavá No me parece chavá No me parece charla Lo que hay de morir No me parece chavá